Bueno, como estamos hablando en el video número uno, hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de ver la manifestación de una grieta y una fisura. Hay un montón de agentes externos que inciden sobre nuestro revestimiento. En el verano el sol fuerte, con una diferencia térmica en el interior, que a veces cuando tenemos un fresco en el interior y un gran calor en el exterior, las paredes dilatan y contraen, los revestimientos también trabajan y eso genera patologías que se minimizan o se absorben esos esfuerzos cuando los revoques o los revestimientos han sido correctamente hechos con los procedimientos adecuados. Entonces, esos procedimientos adecuados con materiales adecuados va a ayudar porque va a absorber los esfuerzos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Sobre cualquier tipo de superficie debe estar bien húmeda, bien limpia, para que esa hidratación que tiene la superficie con el material de revestimiento que le estamos colocando trabajen de forma correcta, esté bien hidratado y eso haga que frague lento y ese frague lento no genera excesos de tensión que son los que terminan desencadenando en microfisuras, fisuras y grietas. Eso va a ocurrir tanto en una construcción con RETAC como en una construcción tradicional. Estos dos videos tratan de explicar eso, o sea, no es que es condición de que RETAC se fisura y el resto de las obras no. En este caso estamos viendo obras que no están hechas con ladrillos RETAC y están fisuradas, agrietadas. Pero comúnmente se le atribuye a RETAC que se microfisura, se fisura, se agrieta y no es así. Son la mayoría de las veces los procedimientos con los que se tienen en cuenta a la hora de revestir, que puede ser falta de hidratación, como dije recién, utilización de materiales que a lo mejor son muy rígidos, con mucho cemento y revocar con mucho calor, con mucho viento, con el sol dando directamente. Todas esas cuestiones hacen que los revoques sufran mucho. También inciden los asentamientos diferenciales, un cimiento que trabajó, una platea que tuvo un acomodamiento. Todas estas cuestiones hacen a que se puedan fisurar, microfisurar o agrietar las paredes. En este caso, estos videos y con esta explicación, trato un poco de desmitificar que si construzo con RETAC se me va a agrietar. Y con la construcción tradicional no. Estamos viendo, yo por eso dejo las imágenes, de obras que no están hechas con RETAC. Y siempre digo esto, si hoy nos damos una vuelta a nuestra manzana, en nuestra casa, vamos a ver grietas y fisuras en muchas de las casas. Y esas casas no están hechas con RETAC. Si damos una vuelta más grande, vamos a seguir viendo grietas y fisuras en las propiedades de esas casas no están hechas con RETAC. O sea, que no es condición de que construyo con RETAC y se me va a agrietar y construyo con tradicional no se me va a agrietar. También, si se construye, qué sé yo, yo no es por hablar mal de ningún sistema ni nada, pero en este caso, Steve Framing con las placas de cemento, de cementicias. Y estamos viendo que se caen las placas, que las juntas trabajan, hay problemas de filtraciones. En el caso de RETAC hay una ventaja. Si llegaran a manifestar grietas o fisuras, seguramente no vamos a tener problemas de humedades en el interior. Porque el ladrillo tiene una gran resistencia al paso del agua. Y si las micro fisuras o grietas están hechas sobre el revoque, el ladrillo va a resistir y no va a pasar la humedad. ¿Qué es lo que no nos ocurre con la construcción tradicional? Cuando se nos agrietan o se nos fisuran las superficies, es lo más probable que se haya también fisurado quizás el azoto de hidrófugo. Y el agua arrastra sales y esas sales cuando se secan y vuelven a humedecerse, aumentan su volumen y empieza un proceso de deterioro de los revoques. Que termina con filtraciones en el interior de las casas. Todas estas cosas las quiero aclarar porque normalmente en el canal se consulta sobre las grietas y las fisuras. Y bueno, los explico, les escribo. Pero espero que con estos dos videos haya quedado bastante claro que si construyo con retacos, con ladrillo cerámico, con bloc, con ladrillón o hago una construcción con placas cementicias, las fisuras, las grietas van a ocurrir. En mayor o menor medida van a ocurrir, pueden ocurrir por un montón de factores externos y de ejecución y de no previsión en algunos casos de ciertas cuestiones de procedimiento que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, espero haber sido bastante sintético, bastante explicativo para sacar el miedo y decir, por último que lo dije hace un ratito, es la ventaja que tengo con retacos, que si se me agrietaron los revoques, no me va a pasar el agua en el interior. Esa sí es una ventaja. ¿Por qué? Porque el ladrillo tiene resistencia al paso del agua. Grietas y fisuras va a haber en todas las obras y cada vez hay más porque hay muchas diferencias térmicas. Ahí el tiempo está muy raro y a veces hay, en un invierno hay 20, 30 grados de calor cuando debería estar haciendo 12. Y a la noche hace grado ojo cero. Entonces, estructuras trabajan y se fisuran. Bueno, nos veremos en otro video y siempre tomando las consultas con mucho agrado y desde esas consultas se generan estos videos. Gracias.